Puedo imaginarme, soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme, lo que allí veré con tu rostro frente a mí Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme, lo que allí veré con tu rostro frente a mí Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme, soñar como será al estar junto a ti Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, el día que yo me arreplego Puedo imaginarme, el Hijo de Dios Puedo imaginarme, solo imaginarme Puedo imaginarme, soñar como será al estar junto a ti Puedo hablar, puedo imaginarte Solo imaginarte Rodeado de tu gloria Que sentida mi ser Danzaré por ti, mi Cristo Hoy silencio quedaré Estaré bebiendo tu gloria O me tendré que arrodillar Cantaré aleluya Quizás aún me pueda hablar Puedo imaginarte Solo imaginarte Puedo imaginarte Solo imaginarte Solo imaginarte Que estén y santo de Dios Tú eres digno de toda gloria Y de toda obra Y de toda obra es tu casa ¡Aleluya! La tierra tiembla de él Los demonios suben Al mencionar el nombre Del Rey de Reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder Que gran yo soy 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 Aleluya Santo, santo Que gran yo soy 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 La tierra tiembla de él Los demonios suben Al mencionar el nombre El Rey de Reyes Ninguna potestad Nada resistirá La presencia y el poder El gran yo soy 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 Aleluya Santo, Santo Dios poderoso El gran yo soy Tú eres digno No hay otro Tu poderoso El gran yo soy 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 El gran yo soy